Después la fiesta, it's the after party, and después el party, it's the hotel lobby, and después el boli, es panita, shots, that's right, Gen. Carlos, Mr. Worldwide, that's right. Mami, you can play a goalie, that's alright, cause we both know who's gonna score tonight. Si mami, de verdad yo soy un lobo, me va a dar un beso de los roos. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Aquí hay fiesta, party, gozadera, tráemelas todas, blanca, china y negra, invita a todo el mundo, hasta tu suera, estoy jugando, papo, no es pa' tanto. Deja las fotos, videos y teléfonos, esta noche hay locura en este logo, dale loca, quítate la ropa, la cosa está caliente en esta sopa. Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí, yo te doy lo que tú quieras, y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti, y lo hacemos a tu manera. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. Ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan. ¡Gracias!